El de los hombros, el de los hombros, los hombres de Dios, los hombres de oro y los hombres de oro. Hay una posibilidad de tener un amplio social en el maravilloso oro, si es que es como el que tiene, le queda, que le llaman a un ladito de la cabeza de las cárceles. Esta es la muestra, esta es la presencia, esta es la muestra de nuestro valor cultural. Esta es la silla municipal, esta es nuestra limpieza municipal. Y tenemos también el alumno de Oso, la presencia del maravilloso Oso, el fantástico Oso también, presente en los escenarios de Ores. Fuerte el aplauso para el Oso, para el Oso que está bien, cómo va el Oso, vamos Oso, demuestre sus pasos, Oso. La gente que se saca fotos, los medios, los crónicos que no se pierden ni un poquito de los movimientos de los danzarines. La gente que está delante del parco, por favor, la gente que está delante del parco, por favor, la gente que está delante del parco.